Bienvenidos a nuestro canal, esto es Matices Homeschool. Y tarán, les vamos a enseñar cómo hacer sus propios ojitos para hacer una actividad de conteo. Ahorita van a ver cuál es y pues lo único que vamos a necesitar van a ser estas bolitas de unicel. Comprenlas del número que quieran, las mías creo que fueron del número 2 o 3 creo. Y pues pincelines y si ustedes tienen pinturas de estos colores pues adelante lo pueden hacer con sus pinturas. Siempre lo he dicho, si los niños quieren ayudar, permítanles ayudar porque a fin de cuentas para ellos es el material y pues también los estamos involucrando en este tipo de actividades. Por ejemplo aquí Santi se pone muy contento cuando vamos a cambiar de actividades, se emociona bastante. Entonces siempre, siempre lo hacemos juntos. Para esto yo le dibujé con un lápiz, nada más es un círculo, un círculo en medio y estos rayitos que parten de la mitad de la bolita de unicel hacia el centro del ojo. Miren las líneas, no es nada complicado, nada del otro mundo. Nada más son rayitos y los va a remarcar y él los va a pintar. Y ya vamos con los rayitos. Nada más yo le ayudé a remarcar el contorno del ojito. Finalmente así nos quedaron nuestros ojitos. La verdad estuvieron muy sencillitos. Yo creo que si ustedes por ahí tienen alguna técnica de pintura, podrían mejorar mi versión. Pueden hacerlo con pintura, pueden hacerlo con gis, con darle el efecto de esmalte con algún brillo que ustedes tengan por ahí. Pero pues para nosotros está bien. Creo que ya con esto ya podemos hacer nuestra actividad. Les vamos a presentar otra idea de actividad que tenemos. Con esta vamos a trabajar el conteo. Allá en la bajito en la descripción del video tienen la plantilla para descargar todo esto. Sin embargo, si ustedes no pueden conseguir los murciélagos, no pueden hacer los ojos o las arañas por X o Y razón, también les dejé un imprimible con los recortes. Va a ser un poco laborioso estar recortando, pero pues vale la pena. Es una actividad que se ve muy divertida y que les aseguro que a sus niños les va a encantar. También les voy a dejar un video de donde conseguimos todos estos bonitos materiales. Ojalá lo puedan ver. ¿Qué necesitas? Tres o cuatro murciélagos. Uno, dos, tres, cuatro. Dos ojos. Uno y dos. Una araña. Uno. Listo. Agarro. Yo creo que es una forma que yo sé. Si tienen algún problema con la plantilla, háganoslo saber para que lo corrijamos a la máxima brevedad. Recuerden que hice varios videos de Halloween, así que los veo en los demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!